A casi dos años y medio de la muerte de Ángelo Emanuel Martínez, a las afueras de un bar en Metepec, su familia aún continúa la lucha para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México castiga a los implicados de este asesinato. Fueron sentenciadas dos personas, las que dejó libre la magistrada sin fundamentos, pero ya por la orden federal esas personas tienen que ser puestas a disposición y sentenciadas a 55 años cada una. Las otras dos personas que en su momento no fueron detenidas es lo que estamos luchando para que las otras dos personas que no fueron detenidas sean detenidas y sean juzgadas. Miguel Ángel Martínez, padre del joven fallecido, acusó a los magistrados de la segunda sala colegiada penal de Toluca de manipular el caso con el fin de favorecer a los presuntos homicidas. Vamos a platicar con el titular del tribunal por las cuestiones que todos saben, que no se vuelve a corromper esa sala, que sean al pendiente del caso y que en su momento cuando esas personas sean detenidas no sean puestas a disposición. Indicó que presentarán todas las pruebas necesarias, entre ellas un video grabado por una cámara del C4 para que sean detenidas las otras dos personas que participaron en este hecho. En su momento hemos presentado los videos del bar, la república propiedad de ellos, que ya los tenemos en nuestro poder y esos videos ya existían, no más que el Ministerio Público en su momento no los metía por no involucrar a las otras dos personas. Acompañado por familiares y amigos, el padre de Ángelo aseguró que no descansarán hasta que se agilice la orden de aprehensión y con ello se haga justicia. Con imágenes de Ulises Morales, informó para Nuestro Mundo, Karina López.